Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre un caso de Corea del Sur, sobre el último asesino serial atrapado en Corea del Sur y el último al que se le sentenció a pena de muerte. Pero antes de comenzar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta ese tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y hoy esto ha sido pura casualidad, de verdad esto ha sido pura casualidad que haya escogido hacer un caso de Corea y me hayan mandado productos coreanos, de maquillaje coreano. Voy a estar probando estos productos, bueno ya los he probado en un vídeo de TikTok, aunque aún no lo he subido, pero voy a estar usando estos productos, ahora os los enseño, que son de SkinCupid, es una tienda de Reino Unido donde venden productos de belleza coreanos, ya sea de cuidado de la piel, maquillaje. Y voy a estar probando estos, es que mirad, a mí me encanta el maquillaje coreano por el packaging, o sea en serio, lo hacen tan cute, lo hacen súper mono. Bueno, esta es la paleta de sombras que voy a estar usando, es de, no sé de quién es, porque, ¿cómo leo esto? Si es tan coreano. Bueno, pero mirad qué bonita es, se llama Peach Sea, mirad, es súper preciosa, es súper cute. Luego voy a estar utilizando este iluminador de Hello Kitty, que es así, dorado, y viene con su brochita. Voy a estar usando polvos matificantes, que son estos, de SkinFood. Esta base de Mishra, creo que se pronuncia Mishra. Es una base de estas que, así, creo que tiene protector solar también, y yo me quedé impactada con esta base. Y por último, este pintalabios de Etude, que también es precioso el packaging. Me encanta. Y bueno, para el resto de productos de la cara, utilizaré otras marcas, las de siempre, pero os dejaré el link de estos productos con mi código de descuento, porque me han dado un código de descuento en SkinCupid. Y bueno, ya sin más, empecemos con el caso del asesino serial, Kan Ko Sun. Kan Ko Sun es también conocido como el Ted Bundy de Corea. Y como he dicho, fue el último asesino serial arrestado de Corea. Eso no significa que no hayan más actualmente, o que hubieran, pero no los han atrapado. Este fue el último. Y es conocido como el Ted Bundy de Corea, porque tenía una personalidad bastante parecida a Ted Bundy. Un hombre muy carismático, que llevaba una muy buena vida paralela, una vida totalmente normal, y nadie se imaginaría que era un asesino serial. Kan Ko Sun nació el 10 de octubre de 1969, en Seocheon, Corea del Sur. Y tenía cinco hermanos. Su infancia fue bastante normal. Su familia era una familia estable, normal. Crecieron en una granja rural. Y eran niños, los cinco hijos, con buenas calificaciones en la escuela. Sus padres los apoyaban. Así que no hubo ningún evento traumático o algo así en su infancia, como normalmente hay en la infancia de los asesinos seriales. O al menos, que sepamos, no la hubo. Kan hacía taekwondo cuando era pequeño. También fue al ejército en Corea, bueno, como todos. En Corea del Sur es obligatorio ir al ejército. Todos los hombres mayores de 18 años y con capacidad física están obligados a ir a cumplir entre 18 y 21 meses de servicio militar. Los amigos de Kong lo describieron como un tipo algo engreído, que tenía mucha confianza en sí mismo y muy buena apariencia. Kong era este tipo de persona súper carismática, que enseguida caía bien a los demás. Una persona que no se le dificultaba nada acercarse a los demás y enseguida tener una buena conversación. Igual que Ted Bundy, esta es una de las similitudes. Ted Bundy también era un tipo súper carismático, que a todo el mundo, o sea, con todo el mundo que mantenía una conversación, les parecía un hombre encantador y súper carismático, súper seguro de sí mismo. Este tipo de personas que siempre saben qué decir y caer bien. Cada persona con la que Kong mantenía una conversación tenía algo bueno que decir de él. Él era también un hombre muy trabajador, tenía varios negocios en su edad adulta, tuvo varios negocios. Era extremadamente encantador con las mujeres también, pero estaba obsesionado con ellas. Esto es algo que se dieron cuenta sus compañeros de trabajo. Comenzaron a ver que tenía como un lado obsesivo hacia las mujeres, porque a menudo se jactaba con ellos de con cuántas mujeres salía, con cuántas mujeres, bueno, cuántas mujeres le dieron su número de teléfono el fin de semana pasado. Se jactaba de que era capaz de seducir a cualquier mujer en menos de 10 minutos. Kong se casó cuatro veces, la primera vez fue cuando tenía 20 años, en 1992. Se casó con una mujer con la cual tuvo dos hijos y duró cinco años casado con esta mujer, luego se divorciaron. Durante su primer matrimonio es cuando conoció a la que sería su segunda mujer. Y con esta segunda mujer tuvo un hijo también, pero se divorciaron siete meses después de haberse casado. A los 34 años, en el año 2003, Kong se casó de nuevo, por tercera vez, con una mujer 12 años menor que él. O sea, la mujer tenía, la chica tenía 22 años, y solo duraron dos meses casados. Y la cuarta mujer con la que se casó, la conoció mientras estaba casado con la tercera. Todas las mujeres con las que estuvo casado Kong, él les fue infiel. Y es como conocía a su siguiente mujer. Sus ex mujeres lo describieron como un tipo muy educado, encantador, muy carismático, pero también decían que era un hombre muy agresivo sexualmente. Kong también tenía una obsesión con la salud, bueno, con su salud. Seguía dietas estrictas para siempre verse bien. Era como un tipo súper narcisista. Estaba obsesionado con él mismo, consigo mismo. Durante los años, Kong tuvo diversos negocios. Tuvo un pequeño restaurante, tuvo una tienda de masajes, tenía animales en una granja, y también él tenía perros de raza husky, donde aquí podemos ver algunas fotos, donde parece que Kong quería mucho a sus perros, ¿no? Tú ves estas fotos y dices, oh, qué monos, sus perritos. Pero la realidad es que él con estos perros hacía crías de perro para venderlos. Y también más adelante se descubrió que Kong consumía a sus propios perros y que estos estaban en muy malas condiciones, muy maltratados, estaban desnutridos, no les daba de comer, e incluso algunos morían congelados en invierno porque los dejaba afuera. Estaban muy, muy, muy mal cuidados. Pero él hacía esto a propósito, se hacía estas fotos con sus perritos y todo, para parecer una buena persona, para parecer un hombre encantador, para dar esta imagen de amante de los animales. Porque él en su coche tenía una foto, la cual al abrir la ventana del pasajero se veía, pues tenía esta foto de él con uno de sus perros. Y él lo hizo por esto mismo, para que la gente lo viera y fuera más confiable. Especialmente para cuando subían mujeres en su coche, dijeron, ay, qué hombre más tierno. Kong era un hombre, como he dicho, súper narcisista. Tenía una obsesión con que los demás vieran lo hombre que era. Siempre quería demostrarle a los demás hombres sus logros, cuántas mujeres tenía, que tenía todas las mujeres que quería, que era un mujeriego. Como que siempre quería obtener la admiración de los demás. Y además de que Kong le fue infiel a todas las mujeres con las que salió, se jactaba con las demás personas sobre esto, sobre haber sido infiel a todas sus parejas. Kong por la noche siempre frecuentaba bares nocturnos, clubes nocturnos o karaokes, bares de karaoke. Y lo hacía con la finalidad de ligar y obtener el número de teléfono de las mujeres que le parecieran atractivas. En el año 2005, Kong estaba casado con su cuarta esposa todavía. Y él, un día, decidió contratar un seguro de vida para su esposa y su suegra. Una semana después de que le aceptaran la solicitud del seguro de vida, sucedió algo. Kong y su mujer y su suegra estaban durmiendo en la misma casa y en medio de la noche se originó un incendio. Y Kong fue el único que pudo salir de la casa y su mujer y su suegra fallecieron en el incendio. Al día siguiente, me parece que fue al día siguiente, Kong reclamó el seguro de vida de su mujer y su suegra. El de ambas sumaba 400 mil dólares. La compañía de seguros inmediatamente sospechó y decidieron llamar a la policía para que investigaran un poco a Kong, pero me parece que no se le investigó demasiado. Durante el siguiente año, Kong comenzó a salir muchísimo de noche y a gastar muchísimo dinero en clubs, en clubes nocturnos. También comenzó a ir a terapia porque él dijo que su salud mental no estaba bien, que sus negocios comenzaron a ir hacia abajo, a ir un poco mal. Y también uno de sus hijos durante ese tiempo tuvo un accidente de moto y también Kang estaba siendo investigado por la policía por eso de los incendios. Así que estaba bastante mal y decidió ir al psicólogo. Entonces, en 2006, en el año 2006, en Ansan, la provincia de Gyeonggi, comenzaron a desaparecer mujeres. Uno de los investigadores criminales más conocidos de Corea viajó hacia la ciudad para investigar las desapariciones de estas mujeres. El responsable de estas desapariciones era Kang y comenzó el 7 de septiembre de 2006, cuando una chica llamada Yun Jing Yun de 23 años estaba por la calle cuando Kang se paró con el coche y le dijo que la llevaba donde fuera. Le preguntó que dónde iba y ella le dijo el lugar y ella le dijo ah, voy muy cerca de dónde vas así que puedo acercarte. Esta chica entró en el coche y Kang la agredió sexualmente y la estranguló. Para estrangular a esta mujer utilizó unas medias de mujer. Tres meses después, el 14 de diciembre, Kang estaba en un bar de karaoke y allí conoció a una mujer que trabajaba en ese bar llamada Bae Kyung de 45 años y Kang le dijo si quería irse con él después del bar para seguir la fiesta en algún otro lugar. Ella aceptó, subió al coche e hizo lo mismo con ella. La violó y la estranguló a ella con una corbata y luego se deshizo del cuerpo. Un par de semanas después, el 24 de diciembre, entró en otro bar karaoke donde conoció a una chica llamada Park Sung A de 37 años e hizo lo mismo con ella. El 3 de enero de 2007, otra mujer de 52 años fue su siguiente víctima y tres días después, 6 de enero, conoció a una chica llamada Kim Hae Jong de 37 años que era empleada de un karaoke y con ella lo hizo diferente. No la violó y la estranguló solo a subir al coche, sino que con ella fue a cenar, fue a un motel, donde tuvieron relaciones consensuadas y luego en el coche de Kang estuvieron charlando un rato, tuvieron una buena conversación y él de repente la estranguló con una corbata. Cuando lo descubrieron le preguntaron que por qué mató a esta mujer si estuvo pasando tiempo con ella y él dijo que le supo mal matarla porque por eso mismo pasó un rato con ella, charlaron, lo pasaron bien, pero que él esa noche salió con la intención de asesinar a alguien y que debía hacerlo. Al día siguiente, 7 de enero, hacía mucho frío en la ciudad y Kang paró en una estación de bus donde había una chica esperando al bus y él le dijo ya hace mucho frío, te puedes subir y te puedo llevar. Esta chica era Jeon Mi Jong de 21 años, quien era estudiante de la universidad de Suwon y a ella la estranguló con una camiseta después de que subiera y él abusara de ella sexualmente. Mientras Kang cometía estos asesinatos, él tenía tres novias formales a la vez y a veces quedaba con ellas dos horas después de haber cometido un asesinato, ninguna sospechaba nada porque Kang era como Ted Bundy, un tipo que nadie hubiera sospechado de él porque paralelamente de sus asesinatos tenía una vida normal. Después del último asesinato se encontró un cadáver, la policía encontró un cadáver, era de la tercera víctima y Kang ahí hizo un parón de 10 meses. Así que volvió a actuar en noviembre de 2008. Recogió un coche a una mujer llamada Kim Soon-hee de 48 años en una parada de autobús y le ofreció llevarla, ella aceptó y le hizo lo mismo que a las otras víctimas. Pero como meses atrás habían encontrado uno de los cuerpos, él decidió a esta mujer cortarle las yemas de los dedos para que fuera inidentificable, bueno, para borrar, para ocultar ADN en caso de que la encontraran. Y su última víctima teóricamente fue el 19 de diciembre, una estudiante universitaria de 19 años llamada Ann Young-gok y a ella también le cortó las yemas de los dedos después de asesinarla para deshacerse del ADN, para ocultarlo. Pero en ese momento una cámara de seguridad captó el coche de Kong y también una cámara de seguridad de un banco, bueno, del cajero automático, lo captó con una peluca tratando de sacar dinero de la tarjeta de una de las víctimas después de haberla matado. Él, para tocar los botones del cajero automático, se ponía un preservativo en los dedos, pero la policía pudo identificarlo y capturarlo. Hubo una mujer de 40 años que pudo escapar de Kang, fue la única sobreviviente y le preguntaron que por qué subió al coche de Kang, o sea, que le hizo fiarse y ella dijo que Kang tenía una mirada súper acogedora y cálida, que daba la sensación de ser un tipo en el que se podía confiar y que parecía un hombre amable y también que era un hombre del que cualquiera se podría enamorar. Registraron el coche de Kang y descubrieron que él cometía los asesinatos y las violaciones en la parte trasera y la tenía acomodada para ello. Las tres novias de Kang dijeron que no tenían ni idea de lo que él había estado haciendo, de que era un asesino serial y dijeron que con ellas nunca fue violento. Kang confesó haber asesinado a ocho mujeres pero realmente no se sabe si fueron más porque durante los interrogatorios él solo confesaba asesinatos de los cuales la policía le presentara evidencias, o sea, cuando le decían tenemos la evidencia de que asesinaste a esta persona él decía sí, pero dijo si queréis que confiese todo traedme evidencias. Así que no se probó que él asesinara a su mujer y a sus suegras pero probablemente lo hizo probablemente fueron sus primeras víctimas está bastante claro. Uno de los mejores psicólogos criminales de Corea dijo que mientras entrevistaba a Kang sentía que estaba mirando a los ojos al diablo. También dijo que Kang era un tipo súper extrovertido que se llevaba bien con sus vecinos era muy buen conversador controlaba súper bien en las conversaciones y era un tipo también dijo este psicólogo del que sería muy fácil enamorarse o sea que era muy fácil enamorar a los demás encantar a los demás Kang dijo a los investigadores que él sabía que él mismo era un psicópata que lo sabía porque vio un programa en televisión que describía a los psicópatas y él se dio cuenta de que tenía los rasgos llevó a la policía a los lugares donde escondió los cadáveres hizo una recreación de cómo fueron los crímenes y él mataba por placer y para robar dinero a sus víctimas siempre escogía mujeres que fueran de un tamaño más pequeño al de él para poder tener el control fue condenado a pena de muerte pero todavía está en el corredor de la muerte porque la última ejecución de Corea del Sur fue en 1997 y después de que llegara un nuevo presidente en el año 98 no se ejecutó a más personas que estaban sentenciadas a la pena de muerte pero se sigue dictando aunque la de Kong Ho Sun fue la última dictada Kong nunca mostró remordimientos cuando entró en la cárcel dicen que se comportaba como si fuera el rey y en una ocasión dijo que para él las mujeres eran un objeto financiero y esto es todo sobre el caso de Kang el último asesino serial de Corea del Sur arrestado como veis no hay tantísima información de este caso o sea es un caso que creo que podría ser muy extenso pero esta es toda la información que hay no hay muchísimos detalles de su vida personal ni nada sí que se parece muchísimo a Ted Bundy o sea Kong tenía sus negocios era un nombre exitoso era muy carismático muy buen conversador se llevaba bien con la gente pero en el fondo era un monstruo un narcisista un mujeriego y un psicópata así que bueno dejadme en comentarios qué opináis de este caso qué más casos de Corea conocéis porque me gustaría hacer más casos de Corea no olvidéis pasaros por mi Instagram y mi TikTok y suscribirte al canal si te ha gustado este caso si te ha parecido informativo déjame un me gusta gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 chao